El IBEX 35 consigue mantener los 10.200 puntos tras cerrar en verde con una subida del 0,03%. Casa Natural ha sido el valor que más ha subido con un 3,2%. Le han seguido Colonial con un 2,6% y Celnex con un 1,6%. Por su parte, ArcelorMittal ha sido el valor más bajista tras ceder casi un 2%. Le han seguido dos bancos, Abadell y Bankia, que han caído un 1,5% y un 1,3%. En el mercado continuo ha destacado Esniacé, que se ha disparado más de un 18% después de haber retomado la actividad en su fábrica de viscocel paralizada desde 2013. En las bolsas europeas, la noticia de la jornada han sido las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido que siguen estancadas. La bolsa de París ha protagonizado las caídas, pero también el DAX 30 y el FTSE han cerrado en rojo.